Me extraña Conmigo, varios fueron las noches que no dormimos Su novio pensando que yo soy su amigo Si supiera todo lo que nos hicimos ¿Y qué será de todo lo que ha pasado? Me pregunto si sabrá Tal vez te has dado cuenta que yo no quiero nada Solamente me divierte si es que des duda está Se pintó los labios rojos, sabe bien qué va a pasar Tendrá cara de angelita pero se porta muy mal Se puso una mini falda y sasbatillas pa' bailar Sabe muy bien lo que quiere y derecho al gran obar Tequila para olvidar, un bronte no vendrá mal Para ella regular, el efecto viene va Solo la hace sentir mal Cada que cierra los ojos en mí se pone a pensar Y en las noches que pasamos sea yo en esa cama De aquel cuarto de esa sucia habitación Me divierte, cada que le llamo ella está pendiente Deja a su novio pa' salir a verme Me manda mensajes de que está caliente Ve acá, ella es una diabla, el alcohol la prende Le gusta hablar sucio, sabe que me enciende Llego en caliente sin pensar, me atiende Y qué será, creo que ella le está gustando lo que yo le puedo dar Dice que su hombre no sabe lo que ella necesita Que solamente se viene si es que conmigo está Se pintó los labios rojos, sabe bien qué va a pasar Tendrá cara de angelita pero se porta muy mal Se puso una milifarra y zapatillas pa' bailar Sabe muy bien lo que quiere y derecho de anobar Tequila para olvidar, un bronte no vendrá mal Para ella regular, el efecto viene va Solo la hace sentir mal Cada que cierra los ojos en mí se pone a pensar Y en las noches que pasamos ella yo en esa cama De aquel cuarto de esa suya habitación Oh, oh 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 Gracias por ver el video